Vamos a corregir los problemas. He visto que hay algunos fallos, así que tenéis que estar muy atentos a estas correcciones. Vamos con el primer problema. Dice, en una fábrica hacen 780 ladrillos. Los van a repartir en tres furgonetas. Dice, ¿cuántos ladrillos meten en cada furgoneta? Es decir, yo tengo aquí 780 ladrillos y los tengo que repartir en tres furgonetas. Una, dos y tres. Como tengo que repartir, voy a dividir. Entonces, ¿cuántos ladrillos voy a meter en cada furgoneta? Pues voy a dividir 780 entre tres. Bueno, ya sabemos, cuando hemos hecho divisiones entre dos, que en esta columna voy poniendo lo que voy a meter en cada furgoneta. Aquí entonces pondré el total que ya he metido y aquí tendré que poner lo que todavía me queda por meter. ¿Vale? Entonces, a ver, ¿cuánto puedo meter en cada furgoneta? ¿Puedo meter 100 ladrillos en cada furgoneta? Sí, si meto 100 ladrillos en cada furgoneta, meto 100 en esta. Meto 100 en esta. ¿Vale? He metido 300 y tengo 700. O sea que me caben, puedo meter 100 en cada furgoneta. Pero es que puedo meter más. Entonces, lo que tenemos que intentar es cada vez ir aproximándonos más a la cantidad que tengo para hacer los menos pasos posibles. Voy a probar a meter 200 ladrillos. Si meto 200 ladrillos en cada furgoneta, 200. 200. Y 200 en cada furgoneta, ¿cuántos ladrillos he metido en total? He metido 600 y tengo 700. Oye, pues ya me acercan mucho más. Pues vale, pues voy a meter 200 ladrillos. 200 ladrillos en cada furgoneta. Hemos dicho que 3 por 200, como son 3 furgonetas, 3 por 200, ya he guardado 600 ladrillos. ¿Vale? ¿Y cuántos ladrillos todavía me quedan por guardar? Pues todavía me quedan por guardar 180. 180. 180. ¿Vale? Fijaros. Pues ahora voy a intentar, a ver, ¿hay algún número que al multiplicarlo por 3 me dé 180, que son los ladrillos que todavía tengo que guardar? Es decir, este número que estoy buscando sería la cantidad que voy a meter en cada furgoneta ahora. ¿Vale? ¿Hay algún número? Pues sí, porque a ver, aquí 18. ¿Qué número hay que multiplicarlo por 3 me dé 18? El 6. Pero como tengo un cerito, es decir, estoy buscando el 60. Voy a meter 60 en cada furgoneta. 3 por 60 es 180. Y de esta manera ya he guardado todos los ladrillos que tenía, que me quedaban, que eran 180. Por tanto, ¿cuántos ladrillos meterán en cada furgoneta? Meterán 260 ladrillos. ¿Vale? Bueno. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Dice, Pedro tiene 3 hijos. ¿Quiere repartir 576 euros entre los 3? ¿De cuántos euros tiene que dar a cada uno? ¿Vale? Es decir, ahora tenemos 576 euros, que es lo que voy a repartir entre 1, 2 y 3 hijos. Es decir, 576, que lo voy a dividir, porque repartir es dividir, entre 3 hijos. ¿Vale? Bueno, voy a poner aquí los hijos. Un hijo, 2 hijos y 3 hijos. ¿Vale? Por tanto, vamos a ver cuánto le puedo dar a cada uno. Fijaros, aquí tengo 500. ¿Vale? Vamos a intentar acercarnos a 500. ¿Qué número hay que al multiplicado por 3 se acerque a 500? ¿Vale? Se acerque mucho a 500. Que sea exactamente 500, no va a haber ninguno. Pero, ¿qué se acerque a 500? Pues a ver, 3 por 100. ¿Cuántos son 3 por 100? 3 por 100 son 300. Yo puedo meter 100, 100 en... O sea, yo puedo dar 100 a cada hijo. 100, 100 y 100. ¿Vale? Y ya son 300. ¿De acuerdo? Le puedo dar 100. Le puedo dar 110 a cada uno. 110 serían... A cada uno serían 330 euros. ¿Le puedo dar 120? 120 serían 360. Le puedo dar 130. 130 euros a cada uno. Voy a poner aquí. 130 euros a cada uno. ¿Eh? 130 euros a cada uno serían 130, 130 y 130 serían 390. ¿Vale? Y le puedo dar 140. Pues vamos a ver, 140 euros a cada uno. 140 euros a cada uno. ¿Vale? 140, 140 y 140. Pues 140 serían 300 y 3 por 4... Fíjate, son 3 por 100, 300 y 3 por 40, 120. 120, 300 y 120, 420 también. ¿Vale? Bueno, podríamos buscar más, pero por no alargar esto mucho. Voy a dar 140 a cada uno. ¿Vale? Si doy 140 a cada uno, hemos dicho que son 420. ¿Vale? Pues vale, hemos dado 420. Si he dado 420 hasta 576, ¿cuánto me queda todavía por repartir? 150 y 6. ¿Vale? Todavía me queda por repartir 156 euros. Pues a ver, aquí ahora viene un reparto más sencillo, porque fijaros, tengo aquí en 156 euros, deberíamos saber repartir 150, ¿eh? Una centena y cinco decenas que son 150. ¿Qué número hay que he multiplicado por 3 me dé 150? Pues aquí tengo 15. 3 por 5, 15. Pues el cerito sería el 50. Pues voy a dar 50 a cada uno. 50. 3 por 50 son 150. ¿Vale? Y todavía me quedaría por repartir 6 euros. Y ya reparto los 6 euros. Serían 2 euros a cada uno. 3 por 2 son 6 euros los que he repartido y ya no nos queda ninguno. En total serían 192. ¿Vale? Para hacer estas divisiones igual que las que veremos después ya al resto de números, los tenemos que saber bien las tablas de multiplicar. Bueno, vamos con esto. Dicen, en una pastelería han hecho 492 pasteles. ¿Vale? Tres, de tres sabores distintos. Nata, chocolate y fresa. Dicen, han hecho la misma cantidad de cada sabor. ¿Eh? Han hecho la misma cantidad de nata, la misma cantidad de fresa y la misma cantidad de chocolate. Dicen, ¿cuántos pasteles han hecho de cada sabor? Pues para eso tengo que dividir los pasteles que han hecho. 192 entre los tres sabores que hay para saber cuántos hay de cada sabor. ¿Vale? Ponemos como antes. Voy a ver si hay 100 de cada sabor. Bueno, ya sé 300 pasteles. Los sabores de 300 pasteles. Y me quedan todavía por saber 192. ¿Vale? Bueno, ahora, aquí tengo 192. ¿De acuerdo? Si fijaros, 192 son 190. Voy a buscar un número que multiplicado por 3 se acerque a 190. A 190 no hay ninguno, porque no hay ningún número que multiplicado por 3 me dé 19. Pero sí que hay un número que multiplicado por 3 me da 18. Pero en lugar de 18 voy a ir a 180. Es decir, un número que multiplicado por 3 me dé 180. Ese número ser 60. ¿Vale? Pues voy a ver. Ahora sé que hay 60 de chocolate, 60 de nata y 60 de fresa. En total sé otros 180 pasteles el sabor de otros 180 pasteles. Y me quedan todavía por saber el sabor de 12 pasteles. ¿Vale? 12. 12 entre 3. Para repartir 12 entre 3. ¿Qué número hay que multiplicado por 3 me dé 12? ¿Vale? Pues ese número es el 4. Ya sé el sabor de otros 4 pasteles. Sé que hay 4 pasteles de nata, otros de chocolate y otros de fresa. En total 3 por 4, 12. Y ya no me queda ningún pastel por saber de qué sabor es. Entonces, ¿cuántos hay de cada sabor? 164. 164. Bueno, y voy con el último. Voy con el último. Problema. Dice, en un campamento se han juntado 294 niñas. Las quieren repartir en 3 grupos. Un grupo, 2 grupos y 3 grupos. Dice, ¿cuántas niñas habrá en cada grupo? Por decir, voy a poner aquí un grupo, otro grupo y otro grupo. ¿Vale? Voy a repartir 294 entre 3. ¿De acuerdo? Bueno, a ver, fijaros. No puedo poner ahora 100, 100 y 100 porque me paso. Ya sean 300 y tengo 294. No puedo poner 100. Voy a poner 50, por ejemplo, en cada grupo. 50, 50 y 50. ¿Vale? Si pongo 50 en cada grupo, he puesto ya 150 en total. Como son 294, todavía me quedan por poner 150. Perdón, 154. 100, 40 y 4. ¿Vale? Bueno, pues sigo. Fijaros, ahora ya no puedo poner 50. Porque si pongo otros 50 serían otros 150 y tengo 144. Voy a poner, a ver, en lugar de 50 voy a poner 40. 40, ¿vale? 40, 40 y 40. ¿De acuerdo? Si yo pongo 40 en cada grupo, como son 3 grupos, 3 por 40 son 120. Como tenía 144 y ya he colocado 120, todavía me quedan por colocar a 24, niñas. ¿Vale? Y ahora ya, para acabar, ¿qué número hay que he multiplicado por 3 me dé 24? ¿Eh? Habla del 3. Pues el 8. ¿De acuerdo? El 8. Es decir, ahora coloco 8 niñas en cada grupo, 3 por 8 son 24 niñas que he colocado en total. Y como tenía 24 por colocar, ya no me queda ninguno. Por tanto, ¿cuántas niñas habrá en cada equipo o en cada grupo? 50 y 40, 90 y 8. 90 y 8. A ver, sé que algunos lo habéis tenido mal. Fijaros bien, ¿eh? Fijaros bien. Porque algunos me habéis hecho multiplicaciones. Os tenéis que dar cuenta que aquí, por ejemplo, en el de los ladrillos, si tengo 780 ladrillos y tengo que repartirlos, la cantidad que me salga no puede ser mayor de 780. Entonces, ¿tengo hecho algo mal? Esta es la cantidad que tengo y los tengo que repartir entre 3 furgonetas. Tiene que ser una cantidad menor de 780. Igual pasa aquí con el dinero. Si estoy repartiendo 576 euros entre 3, la cantidad que me salga no puede ser mayor de 576. Entonces, algo hemos hecho mal. Nos tenemos que fijar en esos detalles porque son importantes. Así que, bueno, seguiremos practicando y a ver si vamos mejorando.